Música ¡Sia! ¿Cómo están hipopos? Esperemos que se den muy bien Así es, bueno el otoño está iniciando Pero queremos hablar en esta ocasión del verano Ya que estuvo cargado de eventos especiales Aquí en Club Comidario y Pondé Miguel Así es Iván, eventos como intercambios Congreso, interns, actividades de verano Y mucho más, así que si están listos ¡Comenzamos! ¡Calla! Música 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 En Ico, una parte muy importante son los intercambios, no Iván? Eso también Gracias a los intercambios podemos conocer más sobre nosotros Sobre la cultura, el país que dejamos Crecer lingüísticamente y humanamente Así es Entonces uno de esos intercambios Y con el que empieza el verano Es la despedida de los Kierno Así es, bueno Pues como dijo Miguel El verano inicia realmente cuando decimos adiós A los chicos que estuvieron por un año Aquí en México Y bueno pues les dijimos adiós Pero eso no fue lo padre, decir adiós, ¿no? Sino cuando les dijimos adiós Vimos el crecimiento que tuvieron como personas Como seres humanos El vínculo que crearon con su familia Porque ahora son mexicanos Una parte de ellos es ahora de México Su corazón ya no solo es japonés o coreano Sino es mexicano, ¿no? Y estoy seguro que los vamos a volver a ver Y que esto no fue un adiós Y no hasta pronto Así es Iván Y también ese mismo día Despedimos a nuestro grupo de intercambio A Wisconsin Ellos fueron a Estados Unidos A vivir una experiencia muy padre Vivieron el 4 de Julio Algunos fueron a la feria de 4H Recientemente Jesús nos compartió su experiencia en Estados Unidos Él nos comentó, Iván Que al principio Al conocer una nueva cultura Puede ser un poco complicado Como somos culturas diferentes Encontró varios shocks culturales, ¿no? Al principio puede ser que nos cause un poco de problema Pero una de las cosas maravillosas De los programas de intercambio de hipo Es que conocemos las diferencias de las culturas Y tomamos lo bueno Y lo adaptamos a nuestra vida cotidiana Es lo que hizo Jesús Entonces veamos un poco de su experiencia Bueno, ¿cómo era la familia? La mamá y el papá muy buena onda Fuimos a la casa de mis abuelos Que viven al lado de un lago Bueno, alrededor de un lago Y espiamos Y la comida Eso fue lo que comimos el 4 de Julio El último día La abuela me hizo un pastel de batulado Mis hermanos se quedaban cuidando a los animales Todo el día Y fuimos a acampar al río Mississippi Y de todo el mes que estuve Llovieron solamente dos días Y fueron los días que estuvimos acampando Podías ir a entrar a los barcos Entonces, entrabas al galón español Y era como un museo La comida Los lugares Los edificios Todo es grande Y todo está muy bien hecho México es una maravilla Te hace sentir orgulloso Cuando me preguntaron De cómo era el día de muertos Yo creo que el cambio más importante Fue valorar a mis hermanitas Me mandé un hijo seguro Con ilusiones Regresa un Jesús Fuerte Valiente Más comprensivo en la familia Interesado en su En esforjarse en su futuro Valorando mucho lo que es México Pero también apreciando Lo que otras culturas Otras familias Y otras personas Pueden aportar Y bueno No todo en Ipo son despedidas Sino también bienvenidas Y este verano Tuvimos la participación De una chica de Canadá Que se llama Ellie Bueno, ella colaboró con nosotros En el programa de internship Aquí en las cocinas De Club Familiar Ipo Y nos ayudó A preparar El congreso de verano Ella realmente entendió mucho Lo que es el programa Multicultural de Ipo Gracias a toda su vida Entonces, ella llegó como Directo No tuvo ningún problema De comunicación con nosotros De adaptarse a los idiomas A las aquellas Y ella realmente Es una chica muy flexible Muy, muy abierta Y bueno Antes de irse Ella nos compartió Un poco de su experiencia En Ipo Así que Vamos a verlo ¡Vamos! ¡Vamos! Soy de Canadá Otawa Tengo 22 años Cuando leí la oportunidad, se pareció muy únicamente. Una de las pocas organizaciones que he visto que es intergeneracional, que es intercultural, al mismo tiempo intenta ser educacional. Cuando me llegué a HIPAA, pensé que era un poco extraño. Hay mucha danza, cantando, cantando y jugando. Pero me gusta la danza, así que he disfrutado. Creo que si tienes un aprendizaje y vas a seguir con ello, eventualmente vas a repetir palabras en diferentes idiomas. En cuanto a la internación, fue muy divertido trabajando aquí. El ambiente es muy agradable y muy divertido. Pero obviamente, las personas trabajan muy duro. Hay tantas personas tan apasionadas por la organización. Y después de trabajar en esta oficina, y luego de ir al Congreso, y ver tantas personas apasionadas por esta única organización, y escucharles hablar de cómo cambió sus vidas, y cómo están tan mejor para ello, fue muy impactante para mí. Y, no sé, me quedé en love con HIPAA. Elie, te enamoramos mucho. Esperamos que estés muy bien en Canadá, y esperamos que estés muy bien en Canadá, y esperamos que estés aquí en México. ¿Ok? Queremos verte otra vez. Sí, mucho. ¿Ok? Entonces, Elie también fue parte de algunas actividades pre-Congreso. Tuvimos varios intercambios. Uno de ellos fue el intercambio de jóvenes que fueron a Chihuahua. Vinieron de Japón a Chihuahua. Y también tuvimos intercambios de familias de Japón y de Estados Unidos. ¿Verdad, Iván? Así es, pero no fue lo único. También recibimos a los Cherlong, que estuvieron estudiando un año de preparatoria en otro país. En esta ocasión, regresaron de Japón, Estados Unidos y Rusia. Javi es el chico que fue de intercambio a Rusia. Pero nos trajo una sorpresa, ¿verdad, Miguel? Realmente una gran sorpresa, Iván. Él vino con su hermano Vlad de Rusia. Fue una oportunidad perfecta para compartir un poco más de parrushki, compartir nuestra cultura mexicana, conocer más de la cultura rusa. Fue muy harasho. Así es. Y el último chico que se integró con nosotros antes de congreso fue Latsy. Él viene de Hungría y hoy está colaborando con nosotros aquí en Club Familiar Hipo. Y bueno, todo esto enriqueció las actividades especiales que tuvimos en verano. ¿Nos puedes contar un poco de esto, Miguel? Así es, Iván. Estas actividades se llaman Summer Special Group. Son grupos de verano donde socios vienen aquí a participar de una manera un poco diferente a lo habitual en las actividades. Hacemos diferentes juegos, dinámicas para adquirir los idiomas, pero sobre todo para pasar un buen rato de verano. Y como tú dices, ¿no? Interactuar con esas personas que a veces vienen aquí a México. Entonces, veamos un poco estas actividades, ¿no? Adelante. ¿Qué sabe? Sampía. ¿Qué está? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y este de qué? ¿Y este qué es? Mo de Mo. Justamente este es de Mo. ¡Y de Hipo! ¡Y de Hipo! ¡Y de Hipo! ¡Ya la vi, ya la vi! ¡Y de Giragop! ¡Y de Giragop! ¡Cada mi hermana! ¡Y cae en equipo uno! Aquí vienen los idiomas. ¡Indonesio! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Opción número uno! ¡Paseo en milagro! ¡Paseo en milagro! ¿Este qué creen que sea? Así, sí, quédate. Esas son nueve. No sé. Cada uno de ustedes va a presentar un mini LMP. Y por supuesto que no pudo haber faltado nuestro evento del año, el Congreso Transnacional de Hipo en México en Tlaxcala 2016. Así es, tuvimos la oportunidad de conocer más este bello estado, pero no solo eso, sino tuvimos la oportunidad de convivir con nuestros amigos de Hipo, de otras partes del mundo y otras partes de la República Mexicana. Así que vamos a ver un poco de este evento. ¡Suscríbete! 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 Así que los esperamos en el próximo congreso que seguramente será estupendo. Y bueno, tenemos unas invitadas especiales, son coordinadoras de YERLOG. Demos la bienvenida a ERE. ¡ERE! 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 ¡Papita! ¡Otro aplauso! ¡Bienvenidas! Bueno, ellas nos van a platicar un poco del programa de YERLOG Program. ¿Qué es el programa de YERLOG Program? Sí, claro que sí, Iván. El programa de YERLOG es un programa donde jóvenes estudiantes entre 15 y 18 años viajan a otros países a hacer un año de preparatorio. Es un programa académico que les permite un desarrollo muy interesante, humano, académico, de crecimiento personal. Y sabemos que en este intercambio pueden ir y o venir al país. ¿En este caso tenemos estudiantes aquí en México ahora? Claro que sí. Ahorita en diferentes ciudades como Tequisquiapan, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, en Acapulco, en Chihuahua, tenemos 11 estudiantes que están teniendo experiencias muy buenas con sus familias y ellos también en la escuela, con sus amigos, etc. ¿Cuáles son las ventajas de invertir en este programa? Bueno, desde el punto de vista del estudiante, el crecimiento que tienen ellos es muy completo. Empiezan pues obviamente con el conocimiento de una nueva cultura, el desarrollo del idioma que se hace de forma de inmersión natural y les permite un crecimiento muy interesante. ¿Entonces recomendarían este programa ampliamente? Sí, por supuesto. Claro que sí. Para empezar como madre de familia que soy, puedo decir que he suelto a mis hijos con mucha tranquilidad porque sé que van a estar cuidados, porque sé que siempre hay alguien cerca que los acompaña, que los cuida, que los orienta, que los guía como padres también, porque las familias adoptivas tienen precisamente esa función, ser padres de nuestros hijos. Una familia, ¿no? Eren, ¿nos podrías platicar un poquito de tu experiencia trabajando como coordinadora de GERLO? ¿Qué has visto? ¿Qué te ha tocado vivir? ¿Puedes platicarnos? Bueno, siempre en toda la experiencia de los chicos ha habido cosas muy buenas que resaltar como son el crecimiento que ha tenido la familia. ¿Por qué? Porque los chicos al entrar a la dinámica de una familia mexicana vienen siendo unos bebés, bebés en muchos, en muchos sentidos, bebés en el idioma, en la cultura, en muchas, muchas cosas. Pero cuando tienen aquí el apoyo de su familia adoptiva, de verdad tienen un crecimiento muy grande, muy fuerte. ¿Por qué? Porque ellos terminan, cuando terminan con éxito su GERLO, son mexicanos. ¿Por qué? Porque se expresan como mexicanos, sienten la amabilidad de ser un mexicano, sienten el calorcito de ser como mexicano. Las familias me han comentado mucho que han tenido más unión, han tenido más trabajo en equipo y empiezan ellos a ver muchas situaciones que tal vez no veían antes de la llegada de los chicos. Entonces, también para las familias es un crecimiento y de verdad es una experiencia muy enriquecedora. Participen siendo familia adoptiva de estos chicos que vienen a vivir un sueño aquí en México. Ya está la convocatoria, por favor participen con nosotros, mándenos un correo para poderlos ya empezar a tomar en cuenta como familias adoptivas de GERLO. Muchísimas gracias, chicas. Y bueno, ya saben, si tienen ganas de participar en este programa, no duden en escribirnos, no duden en ponerse en contacto con Club Familiar Ipo y puedan cumplir ese sueño de estudiar en otro país. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Iván. Otro programa de intercambio que manejamos aquí en Club Familiar Ipo es el programa de WIP, World Internship Project. Gracias a este programa podemos viajar a diferentes partes del mundo, jóvenes y adultos. Y gracias a este programa recibimos la visita de Genya Hiraoka y Kazunue, ambos de Tokio, Japón. Y ahorita están disfrutando en la Ciudad de México y en Chihuahua, respectivamente. Apoyando en las oficinas y apoyando también a los grupos de Club Familiar Ipo. Así que si tú nos quieres conocer, ven a visitarnos. Y bueno, Ipo siempre está en movimiento. Y una parte importante de Club Familiar Ipo son nuestros fellows, que son los coordinadores de cada club multilingüe. Y hoy tengo de invitada a Nayiba. Bienvenida, Nayiba. Hola. Buenas tardes. Ella nos va a hablar un poquito del próximo evento que tendremos de capacitación de fellows, ¿verdad? Así es, yo quiero invitarlos a que participen en el CC4F, en su tercera edición, que se llevará a cabo los 3, 4, 5 de febrero en la Ciudad de México. En este evento nosotros tenemos la capacitación y la captación de fellows, personas interesadas en abrir un nuevo club en cualquier parte de México. ¿Esta convocatoria está abierta para todo el público en general o hay alguna restricción? Está abierta a todo el público. Ok. Sobre todo y principalmente para la capacitación de nuestros fellows. Ok. Y la captación de nuevos fellows en la apertura de nuevos clubs. Está súper padre. Entonces, si eres fellow, ven. Y si no eres fellow y quieres abrir un club multilingüe, también eres bienvenido. Y bueno, Nayiba, ¿va a haber algunas fechas para comprar la capacitación? ¿En dónde va a ser? Precisamente durante el mes de octubre tenemos una preventa especial para que puedan inscribirse. Perfecto. Entonces, ¿lo recomiendas? Claro que sí. Yo los invito a que participen y los estamos esperando. Así es. Así que si eres una persona emprendedora que quiere ser parte de este gran movimiento que es ICO, bienvenido, ¿no? Así es. Adelante. Todos bienvenidos. Adiós. Bye, bye. Y antes de despedirnos tenemos una gran noticia para ustedes. Y pues llega a la ciudad de Puebla. Así es. Así que si quieres participar recuerda que tenemos el club Copito Shirochi los días sábados de 1 a 3 de la tarde. Nuestra amiga Pilar Machoro es el fellow de ese nuevo club. Así que no te lo pierdas. ¡Omedeto! ¡Omedeto! Y con eso llegamos al final de esta edición más de Hipo News. Nos vemos en la próxima. No olviden escuchar su material y venir a las actividades. Así es. ¡Saichen! Este y yo viajaron socios de Chihuahua y de Estados Unidos. A Estados Unidos. Perdón, ya la regué. Ya la regué completamente. Vamos a platicarles un poco de lo que hicimos en el verano. Porque es una época muy, muy padre para ir con México. ¿No, Hipo? No, Hipo. ¿Empezabas tú? No, tú. ¿Empezaba yo? Como saben, el verano es una época muy bonita de... Yo a antes y yo a Kennedy. Espera, lo dije mal. No te levantes.